Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. También recuerda que ya está mi nueva línea de merch. Abajo en la descripción te dejo el link de la tienda. Y también si quieres participar para el proyecto de BTS del millón de cartas que le vamos a enviar, puedes donar en el link que te dejo también en la descripción. Por cierto, también estamos haciendo un proyecto en el cual donaremos a nombre de BTS a una fundación. Si quieres donar te dejo el enlace en la descripción. Esto para las víctimas del coronavirus a nombre de BTS. Y también recuerda que si te unes a superfan de élite, te regalaré un álbum de BTS. Y este es el lado triste y peligroso que BTS le esconde a ARMY. Jimin, Jin, RM, Suga, J-Hope, B y Jungkook han probado que están hechos para expresar sus talentosas voces sobre el escenario. Pero debido a su pasión se exigen mucho físicamente. Cada uno de los integrantes de BTS ha tenido que recorrer un extenso camino para debutar. Manteniéndose en el gusto del público y finalmente triunfar en la industria de la música. No solo de su país, sino del mundo. El profesionalismo de los idols se ve reflejado cada vez que ofrecen un performance a su público. Sus fieles seguidores siempre esperan ver más de sus estructuradas y difíciles coreografías. Crear sus rítmicas canciones e interactuar un poco con Bangtan Voice. Pero en la vida de un artista no todos son luces y escenarios. Cada uno de los raperos y cantantes de la banda de Beat Hit. Han dejado sangre, sudor y lágrimas en cada ensayo. Y presentación para brindar un concierto inolvidable a ARMY. Algunas veces Jimin, Jin, RM, Suga, J-Hope y Jungkook se han exigido tanto físicamente que han llegado a un punto en el que su cuerpo no aguanta tanto esfuerzo y presión que han puesto su salud en riesgo. Todo esto pasa detrás de cámaras pues los chicos son cuidadosos y tratan de no alarmar a los fans. Y diversos videos han circulado de personas que han captado los instantes donde los miembros de BTS están a punto de caer al suelo, se desmayan o lucen bastante débiles. Hace algún tiempo cuando los chicos se encontraban promocionando el disco Wings, se dio a conocer que Jimin se encontraba siguiendo una estricta dieta que provocó que el idol se enfermara y que en los ensayos se desmayara debido a que gastaba energía que no tenía porque su ingesta calórica era muy poca. Jimin reveló que en esa época perdió 7 kilos. Esto solamente es un ejemplo de lo complicado que es el trabajo de ser un idol y cómo es que BTS trata de que sus fans disfruten un gran show con sus canciones y bailes poderosos. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto? Y Jin tuvo un gran gesto con sus papás y les hizo este regalo. De acuerdo con el portal Beast Korea, Seokjin adquirió una casa en el prestigioso vecindario de Hanan de Hill. La residencia abarca más de 200 metros cuadrados, un espacio lo suficientemente grande para un joven que ha decidido independizarse. Jin no solo se mudó, aprovechó su cambio de residencia para hacerle un regalo a sus padres. En 2018 el idol compró su primer departamento pero decidió venderlo y buscar algo más grande. Su antiguo hogar, el cual compartía con ellos, es una propiedad en el mismo barrio, por lo que decidió cederles su parte para que sean los propietarios. La casa está evaluada en casi 3 millones y medio de dólares y sin duda sus padres podrán vivir cómodamente a la altura de una estrella de K-pop. El regalo pudo ser un presente por parte del Día de los Padres, aunque hizo la transferencia en abril pasado. Los chicos han decidido retribuir lo que han conseguido con su carrera y BTS incluirá a una afortunada fan en su nuevo álbum. A través de un reciente V-Live, Taehyun compartió algunas canciones con sus fans y describió un poco acerca de la dinámica de trabajo que está manejando para planear su siguiente álbum. Pero además les habló acerca de sus futuras reuniones en el grupo, que mantendrá para discutir cuestiones que aún quedan pendientes. Ante ese escenario, V dijo de manera divertida que sería de gran ayuda que ARMY pudiera participar en esta reunión, compartiendo sus ideas para la organización de un proyecto tan importante. Aunque el idol usó un tono bromista mientras decía esas palabras, una seguidora no dudó en ir a su cuenta de Weavers y plantear sus sugerencias. Posiblemente nunca se imaginó que V lo vería enseguida y lo leería durante la transmisión. Seguramente las ideas de esta afortunada ARMY le agradaron bastante a Taehyun, pues además de leer su publicación, dijo que incluiría el usuario de esta chica en sus agradecimientos para el siguiente álbum. Todo gracias a su valiosa aportación. Recientemente los siete miembros de BTS tuvieron una reunión frente a sus fans, desde una transmisión de YouTube, un espacio donde planearon la posibilidad de crear nuevas subunidades para las canciones del siguiente disco. Y Sugar revela un secreto muy importante para su cabello menta. En 2015, BTS lanzó la canción y el MV de Rune, single incluido en el álbum The Most Beautiful Moment in Life Part 2. Durante esa era, algunos de los chicos lucieron sus looks inspirados en un bad boy, pero Youngie fue recordado gracias a su cabello color menta. Desde entonces ha sido uno de los estilos favoritos de ARMY y uno de los más representativos, pero parece que durante cinco años estaban equivocados sobre su cabello. Nunca se lo pintó. Durante la transmisión en vivo, Sugar explicó que nunca usó tinte de forma permanente. Su cabello solo estaba decolorado y el menta aparecía gracias a un gis tiza temporal. ARMY expresó su sorpresa en redes sociales luego de la revelación de Sugar, pues es común que los idols se tiñan el cabello de diferentes colores cada que realizan un combat y suelen usar tintes casi siempre. El look favorito de muchas ya no será el mismo después de la confesión del idol, pues solo era una ilusión y Sugar lo retocaba frecuentemente. Aunque siempre fue un chico rubio, sé que esta noticia pudo haber sido bastante impactante para ti, aunque puedes seguir el consejo de Sugar para esta cuarentena. A veces las cosas no son como siempre creíamos. Youngie jugó con la mente de ARMY todo este tiempo. Y los fans descubren algo muy interesante del nuevo comeback de BTS. En su último directo, los chicos estuvieron hablando de sus preparativos para su nuevo álbum. El nombre del en vivo era 2004. Las ARMY piensan que será cuando será lanzado este álbum, pues 20 del 4 del 10, es decir, el 4 de octubre del 2020. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Será cierto? Y canal de televisión indio de noticias bajo fuego por comportamiento xenófobo hacia Chanyeol de Exo. El 9 de mayo, India TV, el canal de noticias indie más visto transmitió un segmento sobre China, criticando y exponiéndolos por su irresponsabilidad debido a la epidemia actual del COVID-19. Durante este segmento usaron una transmisión del 2015 de Chanyeol de Exo en el aeropuerto. Aunque es una personalidad coreana y no tiene parte en la situación actual, poco después de la transmisión original en televisión, subieron todo el segmento a YouTube. Las fotos de Exo se han apresurado a señalar que lo que la estación de transmisión de India ha hecho es xenófobo. Y han comenzado a usar el hashtag ApologáisIndiaTV para pedir disculpas al repero principal de Exo. ¿Esto está tan jodido? ¿No son un canal de noticias? ¿Cómo podrían usar una imagen de un artista coreano mientras hablan sobre China? Esto no es profesional y es más xenófobo. Estamos esperando una disculpa hacia el artista. Literalmente no hay palabras. Hashtag ApologáisIndiaTV. Esto es muy desagradable. ¿Ustedes son un canal de noticias y muestran un comportamiento xenófobo al usar un artista coreano mientras que hablan de China? ¿Sería mejor que se disculpen con el artista por esto? Las estaciones de transmisión de noticias junto con los empleados están obligados a compartir información verdadera y verificada para su transmisión. Todos sus segmentos normalmente están siendo verificados por lo menos dos o cinco veces antes de ser emitidos. El hecho de que la estación pensara usar una foto de un artista coreano mientras critican a otro país asiático es una muestra de falta de sus habilidades de periodismo. A partir de ahora IndianTV ha decidido mantener el video en su canal oficial y callar la situación. Pero esperemos que den un paso adelante para disculparse formalmente con Chang'eol pronto. Poco después del lanzamiento de este artículo el video se configuró en privado y muchas personas han pedido no usar el hashtag sino el correo electrónico. Esperemos que la situación se resuelva pronto. Y Suga comparte consejos para relajarse en cuarentena. Suga ama la comodidad y el buen descanso. El integrante de BTS reveló cuál es su técnica de relajación más efectiva. Últimamente todos los integrantes de BTS han pasado mucho tiempo interactuando con ARMY en las distintas plataformas y redes sociales. El grupo de Beat Hit Entertainment ha acompañado a sus seguidores durante el aislamiento social. Si existe algo que Min Jong-gi ama es dormir. El idol en múltiples ocasiones ha dicho que es su forma favorita de relajarse y pasar su tiempo además de hacer música y componer increíbles canciones. Suga actualizó la cuenta de Twitter de BTS que hasta el momento tiene 25.5 millones de seguidores. El rapero publicó una selfie en donde se aprecia que se encuentra acostado en su cama. En la descripción escribió Acostarse es lo mejor. ARMY acuéstate también hoy. La foto del cantante ya cuenta con más de un millón de likes y 352 retweets. Demostrando el gran impacto que tiene entre sus más fieles seguidores que siempre están al pendiente de sus actividades. Suga ha estado experimentando e invirtiendo un buen de su tiempo para experimentar nuevas e interesantes cosas y aprender ciertas habilidades. El rapero surcoreano hace algunos días demostró su lado más artístico. Y DAY6 cancela las actividades de su comeback por problemas de salud. DAY6 debutó en septiembre del 2015. Durante hace 5 años han ganado el amor de las fans y han mostrado ser unos idols con increíble talento. El grupo se alistó en las últimas semanas para realizar un nuevo comeback con el álbum The Book of Us de DEMON. El cual será lanzado este 11 de mayo. Es decir que fue lanzado durante la madrugada de hoy. Pero han tenido que cancelar sus planes por este motivo. A través de las redes sociales My Day ha compartido el hashtag We Wait For Day 6 para externar su apoyo y preocupación por la salud de los chicos. Pues la agencia JYP reveló por medio de un comunicado que las actividades del comeback se cancelaron. La empresa informó que algunos de los integrantes presentaron síntomas de trastorno de ansiedad. La salud mental de los chicos se ha visto afectada. Por lo que la empresa tomó la decisión de pausar sus actividades hasta nuevo aviso. Pues aseguró que ya se encontraban recibiendo el tratamiento necesario para recuperarse. Sobre el comeback JYP aclaró que el álbum se lanzará con normalidad. Al igual que el envío oficial. Pero el grupo no asistirá a los shows musicales para promocionar. Y no tendrá ninguna actividad en su agenda. My Day hizo una petición para que el fandom apoye el lanzamiento a pesar de la ausencia de los chicos. Pues saben que la salud y recuperación es prioridad. Y quieren agradecerles por sus esfuerzos apoyando con la reproducción y el stream del álbum. Pero no todo es tristeza. El fandom de Day6 hace poco pudieron celebrar el cumpleaños de One Peel. A quien llenaron con mensajes de amor y cariño. My Day espera que los chicos se reencuentren pronto con ellas. Bueno esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Y compartan este video con sus amigos. Adiós. 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 Adiós.